¿Estás bien? ¿Podemos ir con otro doctor? ¿Con él? ¿Por qué no lo entiendes? Mi doctor es bueno. No es el problema. Si tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo eso a mi familia? ¿Cómo lo hago? En verdad no sé qué voy a hacer. Elul. No estás sola. Tu biopsia seguro saldrá bien. Vamos afuera. Relajémonos un poco. ¿A dónde te llevo, eh? Es que no quiero salir. Tampoco quiero ir a casa. No quiero ir. Vamos a mi casa. No. No creo que sea apropiado. ¿Por qué no es apropiado? No. No me siento bien. Levántate. No quiero discutir contigo. Hay unas cosas que deben ser firmadas. Déjame hacerlo. Tú ve por tus cosas. Vamos. Sé fuerte. No te he visto. Ni siquiera en la oficina. He estado muy ocupado, señor Osmán. No he podido ir a la oficina. Ya lo sabe. Lo sé, lo sé. Pero Gildiz no ha venido. Antes estaba aquí siempre. Ella también tiene cosas que hacer. Ah. Mira. ¿Acaso ustedes tienen problemas? Si es así, es decir, si estás preocupado por tener un hijo, no lo hagas. Por supuesto que quiero un nieto, pero... tampoco quiero que mi hija se sienta mal. Pero, señor, ¿por qué dice eso? No lo sé. Sure está aquí. Y no habla conmigo. Es por eso que estoy preocupado. Gildiz y yo no tenemos problemas, señor. En serio, no se preocupe. Es con Eite. Bienvenidos. Hola. Gracias. Pásen. Eilul, ¿pudiste hablar con tu padre? Así es, señor. Ya hablé con él y está ansioso por conocerlo. Vendrá cuando termine algunos negocios. Bien. Fermán, el padre de Eilul tiene una empresa en América y quiere invertir en Turquía. ¿De verdad? Muy bien. Voy a revisar la cocina. Nacire, por favor, ve a poner la mesa y no tardes. Muy bien, señora. Eilul es nuestro mejor elemento, Fermán. Viene de una importante familia. Es talentosa, muy inteligente y trabajadora. ¿Qué más podría pedir un jefe? Por supuesto, tiene razón. ¿Necesitas algo, hijo? Madre, necesito decirte algo. Adelante. Eilul, no está bien. ¿Qué sucede? Ella se ve bien. Estaba muy alterada. Por eso la invité a cenar. ¿Qué le pasa? Le detectaron un tumor en el seno. Pobre. No puede ser. Espero que no sea maligno. El doctor le dijo que es muy probable que sí lo sea. Su madre lo tuvo. Ayala, es una pena, hijo. Lo está ocultando y aparenta estar bien. Ayala. Su familia vive demasiado lejos. Estaba alterada. Y su comunicación... ¿Necesitan ayuda? No, linda. Ve afuera, ya casi está todo listo. De acuerdo, está bien. No te agotes. Ve para allá afuera. Ya vamos. Él se los dijo, ¿cierto? Ella ya lo sabe. En serio lo lamento. Por favor, discúlpenme. No quiero causar molestias. No, querida, no es molestia. Eyelul, estoy segura que todo saldrá bien. Cierto, Ala te protegerá. Estaremos en todo contigo. Queremos ayudarte. Yildiz tiene razón, ya lo verás. Todo tiene que salir bien. No te preocupes. Están pasando un torneo. ¿Va a verlo, señor? Claro. Tú pudiste haber sido un gran deportista. Por favor, papá. Buen provecho. Gracias, hijo. Tú tranquila, yo me encargo de todo. Por supuesto que no. Eyelul, tranquila, yo lo haré. No, yo quiero ayudarles. Oye, Eyelul, si quieres, puedes ver a mi doctor. Te lo agradezco. Pero este es el tercer médico que veo. Uno de los mejores de la ciudad. Está bien. Para estas situaciones hay que consultar más de una opinión. Y ella ya lo hizo, Yildiz. Acaba de decirnos que ya consultó a tres médicos. Está bien, es cierto. Después de la biopsia todo será más claro. Y, ¿cuándo lo sabrás? Mañana. Eyelul, hija. Puedes llamarnos cuando quieras. Jamás lo olvides. Por supuesto. Muchas gracias. Oye, ¿cómo conoces esa canción? Es la favorita de mi madre. En la escuela, mi madre era parte del coro de música clásica. Y yo la acompañaba. Me suena familiar. Me recuerda el calor de hogar. A mí, me recuerda a mi familia. Los echo de menos. También es mi favorita. Con Ed no debió haberles hablado de mi enfermedad. Ya tienen suficientes problemas. No quiero molestarlos. ¿Qué sucedió? Nada, hijo. Solo está alterada. ¿Qué hacemos? Está muy sola. Debe ser difícil, muy difícil. Claro. Estaba preocupado. ¿Cómo estás? ¿No te aburrieron con sus preguntas, o sí? Ambas son maravillosas. Te agradezco mucho la invitación a tu casa. Me siento mejor. Cuando gustes, puedo llevarte a casa. Entonces, vámonos. Me siento un poco cansada. ¿Andando? Puedes llamarme cuando quieras. Te comportas así porque me tienes lástima. Eso no es verdad. Estuviste conmigo cuando mi mundo colapsó. Ahora es mi turno. Creo que necesitas apoyo. Y yo me encargaré de que estés bien. Pero una vez dijiste que ya no tenías fuerza. Al parecer... Tengo fuerza para apoyarte. Nos vemos. Buenas noches. Y yo me encargaré de que estés bien. ¿Qué pasa?